Durante la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler y otros mandos alemanes pusieron gran parte de sus esperanzas en que las Wunderwaffe, es decir, las armas maravillosas o armas milagrosas, cambiaran el resultado de la guerra. Tan famosas para muchos de nosotros son los cohetes B2, uno de los avances más relevantes en tecnología armamentística logrados hasta ese momento por Alemania. Sin embargo, tal químera nunca sucedió ante el desastre estratégico en que se habían metido a los potencias del eje. El fracaso de la idea alemana de obtener una victoria gracias a las armas milagrosas, no más fue un imaginario que no tenía en cuenta serias fallas en las fuerzas armadas y el mismo estado, logística, producción, atrición, etc. Pero hoy, aproximadamente 80 años después, volvemos a ver un arma de alta tecnología que, según algunos, cambiaría el rumbo de la guerra de Ucrania. Y esta es el sistema de lanzamientos múltiple HIMAR y, específicamente, los misiles ATANKS-MS. Obviamente no muchos no han dudado en caer en la idea de armas milagrosas, simbolizando el cambio definitivo de la balanza a favor de Ucrania. Primero, se nos dijo que los HIMAR y sus proyectiles, convencionales, cambiarían el panorama. Luego, fueron los Patriot, después los Leopar, a los que se sumaron los Challenger, después fueron los F-16 que llegarán en 2024. Cada arma ha sido vendida como un Game Changer, ignorando que los problemas de las fuerzas ucranianas van más allá, especialmente en la necesidad de un complejo sistema logístico y de producción, y, aún más importante, sanitario. Como es conocido, existe una crisis sanitaria en Ucrania, caracterizada por la falta de equipamiento médico, ambulancias y botiquines. Esta situación conduce a que una gran cantidad de soldados ucranianos heridos fallezcan en las primeras horas, principalmente debido a hemorragias no atendidas a tiempo. Vilca, una joven médica de 24 años, pertenecientes al XXXIII Batallón de Defensa Territorial, describe la grave realidad de los heridos en el frente. Es necesario trasladar manualmente a una persona herida por un trayecto de 3 a 5 kilómetros. La zona es inaccesible, incluso para vehículos blindados, a causa de los fuertes bombardeos y la presencia de minas terrestres. Subraya que la mayoría de las víctimas mortales entre los heridos se debe a la pérdida de sangre, situación agravada por la mala calidad de los suministros médicos proporcionados. Sin embargo, esto al parecer no importa, pues la guerra solo se compone por las armas en el campo y no por la posibilidad de recuperar y reponer personal en el frente. Y de esta forma ha surgido una nueva arma maravillosa, los sistemas de misiles tácticos convencionales del ejército de tierra o ATAK-MS, por sus siglas en inglés. Conforme a varios informes de medios ucranianos y rusos, en la noche entre el lunes y el martes, los aeródromos en las ciudades de Berdyansk y Lugansk, fueron blancos de ataques con misiles ATAK-MS, los cuales habrían causado múltiples bajas. El gobierno ruso, hasta ahora, no ha confirmado ni proporcionado cifras sobre los daños resultantes de esos ataques. En contraste, las autoridades ucranianas se han compartido algunos datos respecto a las pérdidas materiales ocasionadas por los misiles, indicando que lograron destruir nueve helicópteros, un depuesto de municiones y un lanzador de defensa antiaérea. La información sobre las bajas específicas en cada aeródromo es incierta, ya que hasta ahora solo se ha revelado que dos aeródromos en Berdyansk y uno en Lugansk fueron blancos de estos misiles, sin proporcionar más detalles. La noticia del ataque se propagó rápidamente por ambas partes involucradas. Desde el lado ruso, se compartieron fotografías de los restos de los misiles que impactaron en una de las bases de Berdyansk, donde los números de serie corroboran que las municiones utilizadas datan de los años 1995, 96 y 97. En Ucrania, el primero en comentar sobre el incidente fue el diputado opositor Oleksiy Goncharenko, quien, a través de su cuenta en Nekis, anteriormente Twitter, difundió las fotos rusas, afirmando que los misiles involucrados eran ATAK-MS, los cuales cuentan con un alcance de 300 kilómetros y alta precisión. Algunas personas sostienen que los misiles que impactaron las bases rusas fueron en realidad GLDS-B, aunque en los medios se mencionó que eran los populares ATAK-MS. También hay quienes argumentan que el ataque fue una combinación de ambos tipos de misiles. Los partidarios de esta última teoría han mencionado que los ucranianos lanzaron seis misiles, de los cuales tres fueron interceptados por los sistemas de defensa rusos, supuestamente destruyendo los GLDS-B, mientras que los ATAK-MS alcanzaron sus objetivos. Diversos medios locales realizaron entrevistas a través de sus plataformas en redes sociales, incluyendo WhatsApp, indagando sobre la veracidad de la información respecto al uso de misiles ATAK-MS de origen estadounidense en los ataques a las bases rusas. La respuesta fue afirmativa, con las declaraciones, sí, mis fuentes lo confirman. En ese momento, solo usted tenía conocimiento de que un aeródromo en Berdyansk había sido atacado, pero posteriormente, Goncharenko reveló que otra vez en la misma ciudad y una Nugansk también fueron blanco de los ataques. Posteriormente, Zelensky compartió un video en sus redes sociales donde expresaba su agradecimiento a Estados Unidos y corroboraba lo mencionado por el diputado. En el video, resalta la frase, agradecimiento especial a los Estados Unidos. Nuestros acuerdos con el presidente Biden se están materializando, se están ejecutando de manera muy precisa. Los ATAK-MS han pasado a la prueba. Este último comentario, la prueba, sugiere como si estos ataques fueran un examen exhaustivo para evaluar la capacidad de respuesta rusa frente a estas armas, para determinar si podrían repelirlos como lo hicieron con los misiles Storm Shadow, o si, por el contrario, serían incapaces de responder adecuadamente. Si la teoría del ataque combinado es acertada, indica que los rusos pueden enfrentar los misiles de forma limitada, pero enfrentan desafíos o objetivos secundarios involucrados. Aunque la implementación de los misiles ATAK-MS se ha demostrado ser efectiva hasta ahora, surge la pregunta de ¿cuánto tiempo continuará siendo así? Es importante recordar que inicialmente los sistemas HIMAR tuvieron un impacto significativo, con destrucción de depósitos y unidades, pero con el tiempo, su relevancia ha disminuido, ya que los rusos han aprendido a contrarrestar estos vehículos. Se reveló que la tasa de impactos exitosos disminuyó debido a la guerra electrónica rusa, que ha obstaculizado su eficacia. Hace unos meses, CNN, mediante peritos, decía que Rusia ha estado frustrando con más frecuencia los sistemas de cohetes móviles fabricados en Estados Unidos en Ucrania en los últimos meses, utilizando bloqueadores electrónicos para desactivar su sistema de apuntamiento guiado por GPS, y hacer que los cohetes no alcance sus objetivos. Posteriormente, se introdujeron los tanques Leopard, con expectativa de que cambiaran el curso del campo de batalla. Sin embargo, hemos observado que están tan limitados como cualquier otro tanque utilizado por ambos bandos. Su avanzada tecnología no ha impedido que se conviertan en blanco diferentes tipos de artefactos. Finalmente, tenemos los misiles Strong Shadow, que, aunque causaron estragos en áreas críticas como Crimea, particularmente en el cuartel de la flota rusa, su éxito no ha sido replicado, ya que los rusos encontraron una manera de prevenir y reducir los lanzamientos de estos misiles, identificar la zona de disparo y saturarla con drones y misiles. Incluso, los ucranianos han tenido que explorar otros métodos, a veces poco convencionales, para utilizar este material de manera efectiva, logrando algún éxito notable y evitando que estas armas queden obsoletas, sean apartadas, o peor aún, destruidas. Los ataques MS no serán una excepción, y los ucranianos desde ya, deben comenzar a replantearse tanto su uso como el riesgo de poseerlos. En el primer caso, porque repetir una estrategia o modus operandi, ha demostrado ser una pésima idea. Ambas partes han sabido identificar cuando su contraparte está cometiendo un error pasado para explotarlo al máximo y alcanzar un objetivo deseado, por lo que han tenido que ser bastante creativos para evitar tropezarse con la misma piedra y caer en el mismo error que alguna vez los comprometieron. Así que los ucranianos deben idear otra forma de hacer un uso extensivo de estos misiles para poder alcanzar sus objetivos sin dar a los rusos la oportunidad de reaccionar y de planear, o de lo contrario, pasará lo de siempre. Terminarán adaptándose y dando formas de contrarrestarlos y su uso será tan insostenible que en menos tiempo de lo esperado se dejará de hablar de ellos. Una vez más, como los Storm Shadow, el ataque a la base naval en Crimea fue una gran victoria mediática y cuando intentaron replicar esos ataques, los rusos se encargaron de destruir almacenes y posibles lugares donde eran guardados, saturaban la zona de despliegue con drones y misiles e impedían que los misiles fueran disparados. Ahora poco se habla de estos misiles por las contramedidas rusas. En el segundo caso, los ATAK MS representaban una de las tantas y bien conocidas líneas rojas rusas. Si bien la escala del conflicto no se ha dado desde que los HIMARS llegaron, sí hemos visto una respuesta rusa en el campo de batalla y como ocurre con cualquier otra tecnología nueva introducida en la guerra, los oponentes se adaptan rápidamente a las nuevas capacidades. Los Tornado S, versión modernizada y más avanzada en el sistema de los acuerdos múltiples MLRS S, 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 Lo mismo sucede con el sistema de misiles Iskander, cuyas ojivas también pueden atacar objetivos tácticos. Incluso, puede llevar ojivas nucleares para objetivos estratégicos. Gracias a la propaganda, suele creerse que Rusia solo posee fuego artillero de saturación, en el que se utilizan diversos medios artilleros para crear caos y confusión entre las tropas enemigas, que impiden una respuesta o la continuación de una acción. Sin embargo, a lo largo de la guerra, los sistemas Tornado S, así como Iskander, han estado usando en tareas de supresión, acto que busca la destrucción o eliminación de una pieza u objetivo clave en un conjunto de fuerzas a fin de inhibir o minimizar su fuerza. Cuando las fuerzas estadounidenses empezaron a enviar bombas de racimo, Rusia respondió rápidamente adoptando el uso de fósforo, termita y otras municiones similares contra Ucrania, como una contramerida directa. Ante este escenario, se espera que Ucrania, ahora más preparada y decidida, haga un uso intensivo de estos misiles. En respuesta, es probable que Rusia tenga estrategias de contingencia. Los ucranianos deben reconocer y aceptar los riesgos asociados con el despliegue de estas armas, ya que entienden que cualquier nueva introducción de armamento podría alterar drásticamente el equilibrio en el campo de batalla, teniendo a menudo a los ciudadanos reclutados en el ejército como los más afectados por estas tácticas. Por otro lado, circulan rumores intensos de que Ucrania ha estado recibiendo misiles ATAK-MS desde agosto. Las fuentes varían, algunos sugieren que los misiles fueron entregados a principios de mes, otros afirman que su llegada fue más reciente, ambos casos en secreto. Esta discrepancia se refleja también en el Congreso de Estados Unidos, donde la percepción está dividida entre aquellos que desconocían la entrega, los que creen que fue un acto encubierto y otros que sostienen que los misiles han estado en la lista de envíos programados, pero solo apareció recientemente en los paquetes de ayuda. A pesar de la incertidumbre sobre el momento exacto de la entrega, hay consenso en que no es la primera vez que Estados Unidos proporciona en secreto equipos y armas a Ucrania. Sin embargo, actualmente se trata de cantidades limitadas. Cuando Estados Unidos se compromete a suministrar un gran número de armas, generalmente lo anuncia públicamente, como ha sido el caso con los vehículos Bradley o la munición de 155 milímetros, reiterando su compromiso de aumentar la producción y el suministro. Las entregas secretas suelen tener el objetivo de evaluar la respuesta de Rusia ante la posibilidad de una escalada del conflicto. Sin embargo, en los últimos tiempos, Estados Unidos ha mostrado menos retinencia ante la perspectiva de un conflicto abierto con Rusia, llegando incluso a declarar que proporcionará aviones de combate y otros equipos militares sofisticados, desafiando así las advertencias de Rusia. Eso ha llevado a algunos analistas a cuestionar la lógica detrás del suministro encubierto de los ATAM-MS a Ucrania, especialmente cuando Estados Unidos parece estar ignorando las advertencias del Kremlin. En última instancia, queda por ver si Estados Unidos continuará suministrando estos misiles de manera sostenida y si Ucrania puede maximizar su objetivo. Además, será crucial observar si Rusia puede desarrollar contra medidas o formular una respuesta adecuada. Solo con esta información podremos evaluar el impacto de los ATAM-MS en el conflicto y determinar si representan un cambio de juego para las fuerzas ucranianas o si, por el contrario, son simplemente un elemento más en una narrativa optimista pero simplemente infundada. Ninguna arma por sí sola altera el panorama estratégico de un conflicto bélico puesto que se integra en un sistema de armamento complejo que opera en sinergia con otros elementos todos los cuales están alineados con la doctrina militar de una nación. Los ATAM-MS por ejemplo ya han tenido presencia en conflictos previos como las guerras en el Golfo, Irak y Afganistán sin embargo esta constituye la primera instancia en que se despliegan en un contexto de guerra convencional contra un adversario que trasciende la categoría de milicias o fuerzas militares en desintegración representando un desafío a un ejército establecido y funcional.